Sí, Magui, nos vinimos hasta lo que es el anexo al Palacio Legislativo, porque hoy a partir de las 10 de la mañana, la Comisión Especial de Ambiente recibe a las autoridades del Ministerio de Ambiente por diversos temas. Uno de ellos va a ser Arasatí. Estamos con la diputada de Frente Amplio, Lucía Echeverry, ya aprovechando que va a estar en minutos el presidente de 12 en el estudio. Queríamos ver principalmente por qué este llamado, y bueno, cuál es la posición de ustedes con respecto a este proyecto Arasatí, que está previsto que las obras comiencen en este semestre. Buen día. Buen día. Sí, la convocatoria del Ministerio de Ambiente tiene por lo menos tres puntos, ¿no? Uno de ellos, obviamente, es el seguimiento de la situación del proyecto Neptuno. Sobre todo se ha dado a conocer en las últimas semanas que la propia OCE ha desestimado la opinión de científicos uruguayos de reconocida trayectoria en el tema, sobre todo planteando que no son imparciales, cuando en realidad sí recibe los informes de las empresas, que tampoco son imparciales. Entonces, lo que queremos es tener de primera mano, cuál es el posicionamiento del Ministerio, qué estudios se han hecho, hemos tenido eventos otra vez de surgimiento de cianobacterias en esa zona, quiere decir que eso va a impactar, como ya se ha dicho, en reiteradas oportunidades, en muchos días al año donde la planta no va a poder funcionar. Bueno, ¿qué ha estado evaluando el Ministerio respecto a esta situación, verdad? Si es una inversión muy grande, que hemos dicho no va a ser la solución a los problemas, pero con un Ministerio que ha estado en una posición muy débil y prácticamente omisa en este tema. ¿Tienen información de las obras, de cómo van a ser? Bueno, es justamente parte de lo que queremos saber, cuál es el estado de situación, el avance de la evaluación de impacto ambiental, donde tienen que haber además puestas de manifiesto, audiencias públicas, nada de eso ha sucedido hasta ahora. ¿Y otros temas? Otro tema que tiene que ver con anuncios que ha hecho el Gobierno, son estas eventuales iniciativas vinculadas al hidrógeno verde, ahí tampoco hay demasiada información, en un recurso y en un tipo de emprendimiento donde el agua es el recurso fundamental, con todos los problemas que hemos tenido, el Ministerio tampoco se ha expedido, el propio Ministro de Ambiente ha dicho, venimos acompañando la hoja de ruta, pero eso está en el Ministerio de Industria. Entonces, tenemos una institucionalidad creada por este Gobierno, con un nivel de debilidad y de intervenciones muy colaterales, que realmente preocupan y por eso es la convocatoria. ¿Tema UPM? Tema UPM, que ya lo tuvimos el año pasado, se supone que se iba a multar a la empresa, sobre todo por la afectación del Arroyo Sauce, hasta ahora eso no ha sucedido, obviamente ahí hay que tomar cartas en el asunto, pero insisto, en un Ministerio que lo que ha mostrado ahora es una institucionalidad muy débil y donde parece que lo político estuviera siempre por arriba de lo ambiental. ¿Se ha previsto que vengan todas las autoridades del Ministerio? Se convocó a las autoridades del Ministerio, viene el Ministro, el Subsecretario, los directores de Evaluación de Impacto Ambiental, de Biodiversidad, Dirección General. Esperamos que esto permita tener un pantallazo general y respuestas que por lo menos den tranquilidad, que efectivamente hay controles que se están haciendo porque a la luz está que eso es muy débil y genera obviamente el compromiso de recursos muy importantes para el país. Muchas gracias. A ustedes. De sacar que la convocatoria es ahora en la mañana aquí en el Palacio Legislativo. Ahora vuelvo con ustedes.